Entonces, un time step latino, no es cierto, sami reyes, time step de sami reyes, y ocho, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, a seis, a siete. A ver, 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 a 5,5,6,7, ahora vamos con el récord, dos, tres, alfa, 5,6,7, así es, vamos la idea empezamos, vamos hacerse con música. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5,6,7, Cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Cinco, seis. 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 Cinco, seis.